Hola, mi nombre es Rafael, entrenador de CELLA MARGELLA y hoy te voy a hablar de los hipopresivos. Los ejercicios hipopresivos son una serie de técnicas y posturas que buscan fortalecer la musculatura abdominal y la del suelo pélvico. Estos ejercicios implican la realización de respiraciones específicas combinándola con posturas que genera una activación refleja del transverso. Dentro de los beneficios que podemos conseguir realizando estos ejercicios tenemos el fortalecimiento del cole, mejora nuestra postura, previene y reacciona. Gracias por ver el video.